Con los años el arte de tejer se ha masificado y ya no sólo es excluyente a las abuelitas de antaño sino que hoy es una actividad transversal en materia de género y que incluso es una actividad terapéutica en muchos casos. Por esta razón y por cuarto año consecutivo Maipú inauguró la expo tejidos 2016 que rescata el trabajo de las tejedoras de la comuna, la nobleza de los hilos y sus distintas técnicas. Esta feria nace, esta expo digamos, nace del descubrimiento que nosotros tenemos en nuestra comuna de muchas mujeres, en su mayoría mujeres aunque también hay algunos hombres que tejen de una manera maravillosa y han ido perfeccionando sus productos y hay cosas que son muy muy lindas. Esta feria no tiene nada que envidiarle a ninguna expo que esté o en Las Condes o en el Molarauco, en el Barrio Alto. En esta versión de la Feria del Tejido participan 35 emprendedoras quienes podrán exponer y comercializar sus trabajos potenciando sus iniciativas y con ello mejorando sus ingresos familiares. La experiencia ha sido bien enriquecedora porque ha sido como una meta año tras año de ir superándonos y mostrando otros nuevos productos, más bonito, como más elaborado y se termina esta expo y ya estamos pensando que viene la otra. Es nuestra cuarta digamos versión, nos ha costado mucho llegar hasta donde estamos, ha sido una exposición donde ha sido cada año se han ido trasladando, se han ido presentando trabajos nuevos, nuevas técnicas con nuevos integrantes y ha sido algo pero maravilloso para nosotros llegar hasta esta instancia. La exposición estará abierta al público hasta el sábado 2 de julio en la Plaza Mayor de Maipú y es un real panorama para conocer y encantarse con este antiguo y maravilloso arte que perdura hasta nuestros días y que nuestros vecinos trabajan con tanto talento y mucho cariño.